Tengo mil razones que no me dejan dormir Todas las canciones no dejan de hablar de ti Tú te me pareces por todas partes Y hasta en cada sueño vuelvo a encontrarte Pero todos los caminos me siguen llevando a ti Tengo la cabeza bien loca porque siento boca No encuentro sentido Muchas cosas de ti me tienen perdida Pero te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son frases que me llevan de regreso Al lugar donde tú y yo bailamos Hoy bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo, que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Nunca había sido tan fácil Que una boca me cambiara el mundo entero Y es un poco como casi Enamorarme así Cuando yo estoy contigo se siente extraño Y me gustas de una forma peligrosa Vuelvo a tener quince años No es normal que estés sintiendo mariposas Tengo mil razones que no me dejan dormir Todas las canciones no dejan de hablar de ti Te confieso que no hay nada mejor que tus besos Son tus besos que me llevan de regreso En el lugar donde tú y yo bailamos Tú y yo bailamos y nunca nos preguntamos Si tú sientes lo mismo que yo, que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó? Sé que tú eres mi destino Porque sientes lo mismo que yo ¿Cómo fue que todo esto pasó?